Música Durante el acto institucional de la concesión de la llave de oro de la municipalidad a título póstumo a Rita Barberá, otorgada por la Federación Española de Municipios y Provincias, Mariano Rajoy ha subrayado el papel de los ayuntamientos y de las diputaciones, ya que son la administración pública más próxima y la que resuelve en el día a día los problemas de todo el mundo. Hemos vivido, como todo el mundo sabe, una crisis económica durísima, probablemente la más importante de la historia de España. Cinco años seguidos de crecimiento negativo, con pérdidas de empleo. Han sido años difíciles, hemos tenido que tomar decisiones complejas y ahí hay que valorar el papel de los ayuntamientos que han sido capaces de compensar lo que otras administraciones podíamos haber hecho mejor y tener un superávit a lo largo de muchos años. El primer día de la ciudad 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 de la